El consumidor tiene una herramienta totalmente eficaz para conseguir que las empresas se amolden a su ética y sus valores, simplemente decidiendo comprar o no un determinado producto o servicio. El poder del consumidor es impresionante. Un ejemplo, que tenemos unas gallinas que creemos que no son tratadas adecuadamente en la producción de huevos, posiblemente podemos elegir en el lineal huevos ecológicos o huevos de corral, que tenemos garantías que esas gallinas han tenido una mejor alimentación o, por lo menos, han podido también pastar libres y tener espacio para moverse. Simplemente, al decidir comprar o no un determinado producto, creamos un nicho de mercado, los empresarios ven que se venden esos huevos de corral, esos huevos ecológicos, y destinan mayores recursos a vender esos productos. El usuario, al fin y al cabo, también es un consumidor. Usase tiene una red social, tiene unos contactos, tiene una comunidad en esta web 2.0 que todo lo abarca y puede decir a sus contactos, mira, vamos a coordinarnos para comprar o, más todavía, para no comprar un producto que va en contra de nuestra ética y nuestros valores. Punto en contra, la comodidad. Hay mucha gente que simplemente quiere llegar al lineal con coger y salir del supermercado lo antes posible. Tal vez no tenemos tiempo de tracear, que también es complicado, si un determinado producto o servicio está adecuadamente bien hecho y con las éticas y valores que nosotros tenemos firmemente. O el caso más contrario, precisamente, para ejercer ese poder del consumidor, que es la cuestión precio. La economía es complicada para todos y es complicado elegir algunos productos que pueden ser bastante más caros porque vayan acordes a nuestros valores y nuestra ética. Pero tengamos en cuenta que es un poder que tenemos real, que mucha gente ni siquiera sabe que existe y es que el consumidor, con sus decisiones de compra o no compra, somos capaces de poder cambiar la sociedad a mejor según nuestras propias éticas y valores. Tengámoslo en cuenta y planteémoslo la próxima vez que vayamos a un lineal de supermercado o cuando vayamos a contratar o no un determinado producto o servicio. Si os ha gustado este vídeo, nos vemos en el próximo. ¡Saluditos! ¡Gracias!